¿Cuánta energía consumen nuestras luces navideñas? ¿En cuánto podría aumentar nuestro recibo de la luz si tenemos nuestra decoración navideña? Acompáñame el día de hoy a descubrirlo. Para hacer nuestro análisis de consumo, el día de hoy vamos a utilizar un batímetro. Vamos a analizar el consumo de este árbol de navidad. Este árbol de navidad tiene aproximadamente 3 extensiones de luces navideñas. El consumo de este árbol de navidad es aproximadamente 6 vatios. Vamos a analizar ahora el consumo de esta decoración navideña en este espejo. El consumo de esta decoración navideña en el espejo es de 1.2 vatios. Por último, vamos a hacer el análisis del consumo de toda esta decoración que está en el balcón. Como podemos observar, tenemos muchísimas luces asociadas a esta decoración. Entonces, vamos a utilizar el batímetro para calcular cuánto es el consumo de toda esta decoración. El consumo que está marcando toda esta decoración en el balcón es aproximadamente de 30 vatios. Vamos a hacer el análisis de los datos que hemos tomado. Por lo menos el consumo de la decoración en el espejo fueron 1.2 vatios por hora. Consumo de las luces del árbol navideño, 6.5 vatios. Consumo de la decoración de luces en el balcón fueron 30 vatios por hora. Si hacemos la sumatoria, tenemos un total de 37.5 vatios por hora. Si las tenemos encendidas toda la noche, tendríamos un consumo de 450 vatios hora-día. Ahora bien, si utilizamos estas decoraciones durante todo el mes, serían 30 días. 30 días por los 450 vatios hora-día de consumo serían 13.500 vatios hora-mes. O sea, 13.500 vatios de consumo al mes. Como a nosotros nos cobran es en kilovatios, pasamos los 13.500 a kilovatios serían 13.5. Ahora bien, el costo en nuestra factura de luz, en Colombia el kilovatio vale 820 pesos. Entonces, 13.5 por 820 pesos aumentaría a 11.070 pesos solamente en consumo energético. Si ya lo comparamos con Estados Unidos, que el valor de kilovatios son 0,15 dólares, entonces multiplicamos 13.5 kilovatios por 0,15 dólares, nos aumentaría tan solo 2 dólares. Ahora, esta decoración es una decoración pequeña. Si la comparamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que las decoraciones son muchísimo más grandes, pues la factura podría ser 10 veces más costosa, porque la iluminación puede ser 10 veces más grande, entonces podría aumentar 20, 30 dólares. Muchas gracias por haber participado de este video. Por favor, coloquen en los comentarios desde qué lugar del mundo nos están viendo y cuánto es el costo del kilovatio en su país de origen. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita con la mejor energía.